¿Qué pasó? ¿Qué viste? Un grupo de personas esperaban oír un relato fantástico. Pero Juan se quebró. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Con qué se encontró? Juan es un cazador que fue cazado. Pasaron más de 30 años y continúa traumado por aquel suceso de su infancia. Ahora no hay nada más que ver con la cabeza. No hay nada más que ver con la cabeza. No hay nada más que ver con la cabeza. No hay nada más que ver con la cabeza. They were describing an impact on consciousness. An impact on their thoughts. Para mí era un sueño normal. An impact on their dreams. Y an impact on their life. These people have something to teach us. El caucho también llora. A lo desconocido lo demonizamos. Le tenemos miedo. Pero vía el dinero. Pero vía traubla. Gracias por ver el video.